El senador por Michoacán, Antonio García Conejo, se dijo preocupado ante la decisión del gobierno federal de destinar recursos del sector turismo a la construcción del Tren Maya. En entrevista refirió que dicho recurso, captado bajo el régimen derechos de no residentes, cuando los turistas y visitantes adquieren boletos de avión, será destinado en su totalidad a la construcción de dicha obra en la zona sur del país, por el orden de 4.800 millones de pesos. Cuando el presidente de la República dice que todo ese recurso lo va a enviar a un proyecto del Tren Maya, pues por supuesto que eso causa severa molestia en los sectores turísticos, a los empresarios y sobre todo una gran preocupación para nosotros en lo particular, porque eso va a traer como consecuencia un deterioro en el sector turístico. La desaparición del Consejo de Promoción Turística de México provocará que el país dijo disminuya los buenos resultados en materia turística registrados en los últimos años, incluso podría perder el sexto lugar dentro del listado de los países más visitados del mundo. El que esté pensando en venir a México va a pensar mejor ir a República Dominicana o a Costa Rica o a otro país. Estoy en contra, estoy en contra porque es un organismo para estatal, es un organismo, el CTPM, pues es el organismo que se encarga de acumular este recurso y promover a nuestro querido México y comentarte que en la actualidad el sector turístico representa la tercera economía en el país.